Caminaré sin rumbo, sintiendo el tiempo correr detrás de mí Tengo un miedo nocturno, que me persigue y me hace sentir Que no puedo seguir, que no puedo vivir La vida llena de juicios en mi conciencia están, no me he deparado Todo el tiempo perdido, sintiendo el odio crecer dentro de mí Difícil para mí, difícil resistir Ahora tirado acá, deseando volver atrás Que en tu mirada haya la paz La vida llena de juicios en mi conciencia Ahora ya te mataron Si el de arriba me va a juzgar De mi vida un infierno De mi paz maldad Caminaré sin rumbo, sintiendo el tiempo correr detrás de mí Tengo un miedo nocturno, que me persigue y me hace sentir Que no puedo seguir Que no puedo seguir Que no puedo seguir Que no puedo vivir De mi vida un infierno De mi paz maldad De mi vida un infierno De mi paz maldad La vida un infierno No puedoưởngá confirms Que no puedo seguir No puedo vivir De mi vida un infierno De mi vida un infierno De mi vida un infierno communic!!! De mi vida un infierno Desde mi vida Caminaré sin rumbo Sintiendo el tiempo correr detrás de mí En un miedo nocturno Que me percibe y me hace sentir Que no puedo seguir Que no puedo vivir Mira que nada de juicios En mi conciencia están No me dejarán Todo el tiempo perdido Sintiendo el odio crecer dentro de mí Difícil para mí Difícil resistir Ahora tirado acá Deseando volver atrás Ya en tu mirada Hay a la paz Más en tu mirada Más en tu mirada Ahora ya te matan Si el de arriba me va a juzgar De mi vida un infierno De mi paz maldad Caminaré sin rumbo Sintiendo el tiempo correr detrás de mi Tengo un miedo nocturno Que me persigue y me hace sentir Que no puedo seguir Que no puedo vivir Ahora ya te matan Si el de arriba me va a juzgar De mi vida un infierno De mi paz maldad Ahora ya te matan Si el de arriba me va a juzgar De mi vida un infierno De mi paz maldad Si el de arriba me va a juzgar Si el de arriba me va a juzgar De mi vida un infierno Si el de arriba me va a juzgar De mi vida un infierno Gracias por ver el video.